Duérmete niño, duérmete ya, que vendrá el coco y te acunará Si escuchas Harkstyle te deja, si escuchas te hechos te tomelo Ven, acércate, no quieres jugar No tengas miedo Soy Pennywise Duérmete niño, duérmete ya, que vendrá el coco y te acunará Soy Pennywise, pero mejor llámame Horizont No tengas miedo, que vendrá el coco y te acunará No tengas miedo, que vendrá el coco y te acunará